Un día como hoy, 23 de agosto de 1912, nace uno de mis ídolos, Gene Kelly, actor y bailarín. Se asoció con la primera actriz Judy Garland, con la que hizo El Pirata. Más adelante, tres películas que marcaron la historia del musical Un Día en Nueva York, Cantando Bajo la Lluvia y Siempre Hace Buen Tiempo. La otra gran película acreditada a este hombre es Un Americano en París, año en que recibió un Oscar especial por sus aportes al séptimo arte. Recuperó la fama después de pasar algún tiempo al dirigir a Bárbara Streisand con Hello Dolly, así como a James Stewart y Henry Fonda en el Cheyenne Social Club. Pues yo creo que Cantando Bajo la Lluvia fue lo que tuvo mayor aceptación y que todavía revive admiración de quienes aman ese tipo de cintas musicales. Ese es el corto más repetido, el momento en que él va por la calle cuando va lloviendo y brinca en los chacos y se sube a un poste y da la vuelta. ¿Cuál es su nombre? Y se reseña que ese día tenía alta temperatura porque tenía algún problema de salud ligero, pero que se atrevió porque no podía parar la filmación. Tenía fiebre, pero él era un atleta, por eso se dedica a dirigir, los escritores su pluma, los no sé qué dice, mi instrumento es el cuerpo y el cuerpo ya está cansado y por eso deja de bailar. Baila, te falta una película porque te da bailar en Darts Entertainment, una recopilación de musicales. Vuelve a bailar con Fred Astaire. Fred Astaire. Sí, porque baila dos veces con él. Cantando bajo la lluvia es una obra teatral que duró alrededor de más de cinco años, presentándose diariamente en Londres, donde en el escenario efectivamente llovía y se secaba en cuestión de segundos, una tecnología maravillosa. Pero lo mejor para conseguir un boleto, para ver esa obra, había que esperar dos, tres y hasta seis meses para poder ir. La otra, la otra, la del americano en París, pues es notable porque usa escenarios pintados como pinturas impresionistas y es donde también baila, no sé si es donde baila con Jerry, con el ratón de Tommy Jerry. Dijo cuando ya le pedían que siguiera actuando como bailarín y se negaba. Un músico tiene su piano, un pintor su pincel, el escritor pluma, pero el bailarín solo tiene su cuerpo y el mío ya vio pasar su mejor momento. ¿Cuál es su comentario? Es que se ha escrito en un museo donde yo lo vi, tiene su ropa y está escrita esa frase. Qué sabio. Sí, para saber retirarse a tiempo. Este no era bailarín, era atleta. Ajá. Yo creo que a eso se refiere a que ya, pues no obedecía a su físico. Pues sí, principalmente eso, pues es sabio saberse retirar en un momento de gloria, ya con un nombre dentro del cine, habiendo agotado la actuación, el baile, la dirección. Y pues bueno, decir ya hasta aquí es sabio, no cualquiera. Coincide con otra efemérides importantísima para el cine. Mira, el 23 de agosto de 1926, hace 87 años, muere Rodolfo Valentino. Los médicos le dictaminaron fuerte úlcera gástrica. Sin embargo, su acta de defunción precisa que su fallecimiento se debió a una peritonitis tras una inútil operación quirúrgica. Hay una leyenda del anillo maldito de Valentino, que eso fue lo que lo mató. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Él vio un anillo en una joyería y le gustó y le dijo, pues déme ese. Le dijeron, ese anillo tiene mal fario, no lo compre. No, no importa, yo soy Rodolfo Valentino, ¿no? Ya era Valentino. Y ya vivía en Los Ángeles en su fuente, ¿qué? La guarida del halcón. Entonces compró el anillo e hizo una película que no tuvo éxito y guardó el anillo. Pasó el tiempo, hizo el shake y se vuelve a poner el anillo. Y dicen que se enferma y se muere, ¿no? El anillo se vende, pasa a posesiones de una de sus exesposas que se lo da a un hombre que era muy parecido a él y se muere. Queda con un hermano de ese hombre y que lo guarda mucho tiempo y después cuando lo usa se muere atropellado. Y así pasan un montón de eventos hasta que el anillo está guardado en una bóveda y un cuate va y roba el banco. Y dentro del botín iba el anillo, pues se muere el ladrón. Entonces queda esa historia de una serie de muertes y eso es lo que impulsa a un productor de cine a hacer la historia de Rodolfo Valentino. Creo que es en la película del 71 donde sale esta bailarina que también estuvo encantando bajo la lluvia con Gene Kelly. Ella hace una película de Rodolfo Valentino, esa mujer de las piernas muy largas. Ah, sí, Chariz. Creo que sí, Chariz. Sí, Chariz. Ann Miller. Una de ellas hace una película de Rodolfo Valentino, la biografía. Y por eso la hacen, porque un productor de Hollywood está muy cerca de los factores que van sucediendo con ese anillo. Que ahí está guardado en una bóveda.